5 dólares, raramente a veces te vas a encontrar uno de 2 dólares, como este, que son raros y más encontrarlos en este estado, que es tan bueno, pues si es a veces un poco raro encontrarlos así. Vamos a ver cuántos son los dos botecitos, aquí vamos al mismo tiempo, 15.4 libras, que en kilos tendrían siendo... 7 kilos exactos, en estos dos botecitos, son puro centavos, cuánto creen que sea, vamos a ver cuánto es, en la máquina. Hola amigos y amigas de YouTube, bueno aquí estamos en un nuevo video, es la parte número 2 de esto de las maderas, cuánto es en 15.4 libras de penis o en 7 kilos, vamos a ver cuánto es. Quién sabe, verdad, pero bueno digamos que 2 de 10 centavos y una de 5, apenas formarían lo que es una de 25 centavos, entonces tendrías que juntarte 4 veces estas, para lograr tener una de estas. Entonces, para poder tener un dólar, digamos que en moneditas de estas, necesitas juntarte un chorro, para poder tener un dólar, entonces bueno, esto formaría esto, 25 centavos. Ahora tenemos lo que son 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos y nada más aquí hay centavos. Estas son las 4 en moneda, 25, 10, 5 y centavos, no hay ya de otras. Y aquí estas 5, que están aquí, formarían lo que es esta moneda, nada más. Serían que son 5 centavos, ok, 5 centavos. Ahora, las de 5 centavos, todas vienen por igual, por atrás, vienen igualitas, no cambian, todas vienen iguales por atrás, ok, aquí tenemos 35 centavos, si quitamos esta, aquí serían 25, 5, 30 y una 40, y luego aquí tenemos ya 45, etc, se van sumando, ok. Entonces, bueno, digamos que para poder formar un dólar, necesitaríamos todos estos de centavos. Mira, aquí son 10 centavos cada fila, no, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este que se cayó, que hasta lo tumbé, 10. Son 10, para poder nomás formar todas estas monedas, que están aquí al frente, forman un dólar, todas estas de aquí, forman un dólar, nada más. Es un solo dólar, todas estas que están aquí. Si las riego, vas a ver que el regadero se hace tremendo. Y en este caso, siempre traen este monjito enfrente, y luego siempre traen este, este sillito por atrás. Estas no cambian, se dicen 1 cent. Fíjate, ha llegado a haber monedas de 1 centavo, que valen 1,500 dólares, si una sola moneda vale 1,500 dólares. Son monedas que tienen un pequeño defecto, si, esta es de 1945, es muy peculiar. Muchos que viven aquí en Estados Unidos, buscan estas monedas, entre todos sus estavos, se ponen a buscar monedas, porque hay varias. Esta es la más costosa, 1,500 dólares. Luego tenemos esta, que es un solo centavo de 1964, también tiene un pequeño defecto, llega a costar hasta 300 dólares por eBay. Entonces, la gente se pone entre sus centavos a buscar este tipo de monedas, pues porque si valen un buen de dinero. Pero, en este caso, a lo mejor yo no lo hice, a lo mejor que menso, ¿no? Pero bueno, este, la gente lo hace, porque, pues imagínate, 1,500 dólares o 300 dólares en un solo centavo, pues si es bastante dinero. Aquí ya tenemos una de 150 dólares, que también no es muy común por atrás, este sillito. Y lo tenemos esta, de 1962, que también llega a valer hasta 9 dólares. Esta es un poquito más común, si te vas fijando. Pero bueno, en los centavos hay hasta 99 dólares. Que traen también un pequeño efecto. Tienes que fijarte en las características, ya les dice por internet. Y aunque, y aunque no lo creas, este, te las compran. Muchas personas te las están comprando o muchas las están vendiendo. Bueno, ahí tenemos también que hay un set de 20 monedas de asentado. Pues si te fijas, que te lo están vendiendo, ¿verdad? En este, en este, en este mundo. De hecho, hay billetes de 1,000 dólares, ¿sí? Llegó a haber billetes de 1,000 dólares en un tiempo. Traían a este señor ahí. Aquí vemos a un señor y a una señora discutiendo por ese billete de 1,000 dólares. Que se lo está vendiendo en 1,500 dólares. O sea, un billete de 1,000 dólares, ahorita si te lo encuentras, vale 500 dólares más. Hablaremos de ese billete más adelante en el otro video, en la parte 3. Y ahí están todas para formar un dólar, ¿ok? Bueno, estos son 50 centavos. Este paquetito de monedas que ves aquí, que formarían nada más dos de estas. Aquí, volvemos a tener 50 centavos. Aquí, en este montoncito y en este. Que esto formaría lo que es un dólar. En esto. Esto y esto forman un dólar, ¿ok? Y estos 10 centavos, aunque están muy chiquitas, aquí son 10. Chiquitas así. Y formarían también un dólar. Nada más este paquetito chiquito. Y ponemos las de 5 centavos, yo no sé por qué a los dringos se les ocurrió, americanos, hacer las monedas tan raras, pues. Vamos a decirlo así. Que la de 5 centavos estuviera más grande que la de 10 centavos. Pero bueno, vamos a ver. Mira. Simplemente, fíjate. Aquí está un dólar en 10 centavos y un dólar en 5 centavos. Esto es un dólar. Ahora, un dólar en centavos. Ahí vamos viendo más o menos. Y un dólar en 25 centavos. Ahí está el dólar. En monedas de a 10, de a 5, de a 25 y de a centavos. Ahora te imaginas. Para formar 2 dólares. Lo que necesitaríamos. ¿Sí? ¿Qué buena necesitaríamos para formar 2 dólares en montoncitos de estos, de estos y de estos? Ahora no se diga para formar 5 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos de estos necesitaríamos? ¿Ok? Bueno, aquí en Estados Unidos hay unas máquinas que cuentan lo que son los centavos. Y te hacen un cambalache. Ahorita te lo explico. ¿Cuántos necesitaríamos para juntar 100 dólares? 100 dólares de estos centavos. Si esto es un dólar. ¿Cuántos necesitaríamos de estos centavitos? Bueno, yo junté 7 libras de estos centavitos. Sí, las pese y ahorita te lo muestro. Y luego las llevé a esas máquinas porque esas máquinas te las cuentan de uno por uno. Luego te proponen varias opciones que tú las vas a ver ahorita. Y luego ya te hacen el cambio. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que ahorita tenemos aquí. Y luego vamos a ver qué es lo que la máquina dice. A ver cuánto es. En 7 libras de puros centavitos. ¿Y cuántos centavos son? Vamos a ver cuántos son los dos botecitos. ¿Mismos al mismo tiempo? 15.4 libras. Sí, que en kilos andían siendo... ¿Mismos a ver? 7 kilos exactos. De estos dos botecitos. Ok, aquí en Estados Unidos hay unas máquinas que te cambian las monedas. No solo centavos, todo el tipo de moneda, metal, por dólares. ¿Verdad? O sea, la gente viene y cambia aquí y tienes tres opciones para hacer el cambio, ¿no? Una es obtener tus monedas por cash, que quiere decir que las vas a obtener nomás solo en billetes. Y la moneda te cobra 11.9%. O sea, es decir, un ejemplo, ¿no? Si metes 100 dólares en monedas, la máquina se queda con 12. Y nada más te regresa a 88 dólares. Y claro que no vamos a aceptar esa porque pues ni al caso, ¿no? Es mucho dinero. Bueno, y aquí están los coin services, que quiere decir los servicios que tienes de las monedas. Pues ya dijimos el primero, obtener cash español o aceptar una tarjeta de regalo o donarlo a la caridad. Hay gente que también lo dona a la caridad. De todo lo que junta en monedas en el año, como regalo de Navidad, va y lo dona a la caridad. Y aquí dice, mira, 11.9% es lo que tú le vas a pagar a la máquina por cambiártelo solo en billetes. Sí, pues claro que vamos a declinar eso. No lo queremos y luego vamos a ver lo de las tarjetas de regalos. Porque ahorita tampoco vamos a hacer o a donar a la caridad, ¿no? Los centavos que traemos. Es que vamos a obtener una tarjeta de regalo. No le voy a hacer promoción a ninguna marca, por eso no grabé muchas. Solamente la que yo voy a aceptar, porque a mi hija le gusta mucho el café. Entonces a veces la llevo a Starbucks y ahí tenemos en Starbucks, obtenemos tarjeta de regalo. Es exactamente el dinero que tú metes, es exactamente lo que te pone la tarjeta de regalo. Entonces tú ya vas a lo que es este Starbucks, ¿verdad? Y ya cambias tu tarjeta de regalo, es decir, ya cambias la cantidad que aquí te salió. Y aceptas desde 5 dólares, es lo mínimo, hasta 500 dólares, es lo máximo. Pero bueno, aquí la vamos a poner aceptar, para entrar en esta opción. Y te digo, hay gente que todo el año junta monedas, ¿no? En un botecito y todo eso, ¿no? Y luego, en Navidad, bailo donas ciertas, aquí en estas máquinas, a ciertas caridades, ¿sí? Que también, pues es buena, buena acción, ¿no? Que se usa.